Hola, buen día Richard, buen día Rocío. Así es, bueno, fue una jornada bastante larga en la jornada que pasaba justamente la gente tratando de conocer hasta último momento quienes fueron los ganadores, por un lado, y también los medios de comunicación, hasta, le digo, los medios de comunicación a nivel nacional se pusieron bastante nerviosos porque, bueno, habían pasado dos horas, tres horas, cuatro horas, nunca habían sufrido tanto, supongo yo, porque comúnmente los primeros datos se daban muy temprano, pero no ocurrió lo mismo en la jornada de ayer, principalmente porque se empezaban a guardar los datos oficiales y tardó mucho en llegar. Recién a primera hora de hoy, a las 8, se han comenzado a conocer los datos finales de cómo ha quedado el panorama, tanto a nivel nacional como también, particularmente, en la provincia de Misiones. Acá, alrededor de las 11 de la noche, el gobernador Mauri Kloss fue uno de los pocos que dio una conferencia de prensa junto a los precandidatos, ahora convertidos en candidatos, dando cuenta de, bueno, los resultados que le fueron sumamente favorables al Frente para la Victoria, que incluye a la renovación en la provincia de Misiones. Se habla de una diferencia aproximada de 30 puntos, que es lo que se mantuvo en la jornada de ayer. Y, bueno, hoy empezamos a tener datos mucho más puntuales y concretos. Además, bueno, una muy buena elección, digamos, por un lado de la renovación, que ratifica su presencia territorial en Misiones, y naturalmente también el Frente para la Victoria, que impulsa a la candidatura de Daniel Scioli a la presidencia de la Nación. Concretamente, de lo que tenemos, por lo menos en materia de datos finales, para presidente a nivel nacional, se ha escrutado un alto porcentaje, digamos, el 88,39% del total de los votantes a nivel nacional. El Frente para la Victoria, que impulsa a Daniel Scioli o a Carlos Waldo Zanini, obtuvo 7.506.420 adiciones, que esto representa alrededor del 37,92%, y le sigue a Alianza Cambiemos de Mauricio Macri, que está en segundo lugar con el 30,61%, y en tercer lugar ha quedado Alianza Unido por la Nueva Alternativa, Sergio Massa, con el 20,50%. De alguna manera era previsible, al menos las estimaciones daban cuenta de esto, lo que no se sabía exactamente era el porcentaje que iban a tener entre uno y otro. Finalmente esto es, para algunos, una diferencia casi mínima, porque estamos hablando de Alianza del Frente para la Victoria, 37, casi 38 puntos, y en segundo lugar, 30% de Alianza Cambiemos de Macri, un poco más de 7,5% más o menos. A nivel de misiones para presidente también de la Nación, se ha marcado que el Frente para la Victoria se llevó al 57,46% de los sufragios, comparado al 22% de Alianza Cambiemos, que reitero, lo lleva a Massa como candidato a presidente. Estos son los números que fueron apareciendo en la jornada de hoy, naturalmente. Vimos algunos cortes de boleta no muy importantes para el Palasur, en general, alrededor del 3, 4% nada más, comparado a lo que es la lista que llevaba como candidato a diputado nacional aquí en la provincia de Misiones. Como conclusión, podemos decir que hubo mucha participación de la ciudadanía aquí en la provincia de Misiones, se habla del 76,19%, más o menos. Una interesante concurrencia también en Posadas, particularmente, que se estaba remarcando que promediaba el 80% en la jornada de ayer, sin movilización de parte de agrupaciones políticas, que si bien se han registrado, particularmente aquí en Posadas, hemos visto y en algunas localidades de la provincia, pero también se ha observado que la gente se ha movilizado por sus propios medios, la jornada electoral se extendió arrancando a las 8, con algunas dificultades, en algunos municipios, principalmente del interior, que suelen atrasarse, alrededor de las 8 y media ya todas las mesas estaban habilitadas y comenzaba entonces el escrutinio en la provincia de Misiones. Y bueno, después algunas anécdotas que han sucedido a lo largo de la jornada, la anécdota más importante ha sido la de Oberá, aquel supuesto fantasma que ingresó al cuarto oscuro. Bueno, cuando se dieron cuenta los responsables de la mesa, quien no volvía a salir, entraron al cuarto oscuro y se encontraron que la persona nunca estuvo, o no estaba, o no apareció, todo un misterio. ¿Pero era cierto eso o no? Bueno, es lo que se intenta saber, todos coincidieron, incluso las propias autoridades han mencionado esto como una anécdota muy llamativa de lo que ha ocurrido en la ciudad de Oberá. Debe haber formas de constar, aparte porque se habrán quedado con el documento, debe haber varios testigos, hasta la información difundida, inclusive desde ayer apenas pasó, fue esto, y siempre la jornada de elecciones deja algunas de estas perlitas, inclusive, bueno, esta vez pasó con un fantasma que llamó un poco la atención, pero por lo general pasa con gente enojada. Pasó otra anécdota, abriendo la urna y revisando los sobres, encontró un sobre que tenía 1.500 pesos. Ah, es en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, creo que sí, que en Buenos Aires fue noticia el día de ayer. Hay que equivocarse, ¿no? De la boleta con el dinero, ¿no? Con 1.500 pesos se equivocó, porque de sobre no se equivocó, digamos, él puso la plata ahí, así que bastante complicado, hay sí varias anécdotas de esta jornada de ayer que también dejó muchas sorpresas, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández y los números de él, estaba como bastante sorprendida la gente con estos resultados. Y después postales de siembro, ¿no? El típico borracho que se va a votar, ¿no? Porque, bueno, muchos necesitan de unos tragos como para ser valientes de ir a elegir, bueno, los candidatos. Así es. De Dímero, Pingüe, Cucaramacaratitrefe, bueno, ya elige este. Bueno, lo cierto es que en la provincia de Misiones, por lo menos en materia de hechos e incidentes que se hayan denunciado, no ha ocurrido, hechos graves, digo, más allá de alguna anécdota, incluso la casi ya tradicional y pizcaresca costumbre de algunos punteros que van y esconden algunos votos como para complicar al opositor, también ha ocurrido en horas muy tempranas, donde señalaban de que había robo de boletas y demás, que, bueno, naturalmente con el trabajo de los fiscales esto se fue resolviendo a lo largo de la jornada. Así que una jornada muy interesante, muy importante. Los argentinos empezamos a aprender también de este mecanismo que en realidad representa solamente una casi prueba piloto, porque la prueba final va a ser el 23 de octubre, el 25 de octubre, perdón, cuando se concreten las elecciones generales y ahí también los misioneros, además de los candidatos ahora constituidos como ya candidatos, vamos a votar a candidato a gobernador, a intendentes, a concejales y a diputados provinciales, sumado a lo que decíamos diputado nacional e integrante del Parla Sur. Sí, se vienen largas las boletas en este caso. Esto ya ahora está comenzando, digamos, una vez con los números, se van a sentar la mayoría de los partidos, incluso ya algunos están anunciando de que próximamente darán a conocer su candidatura, porque tampoco no hay tanto tiempo, digamos, hay que empezar a prepararse, a arrancar y, bueno, fijarse en la meta final. Después también se estuvo comentando que el ministro de Economía de Chubut se había robado algunas boletas de las neves, pero aparentemente era mentira, no sé. Es lo que trascendió en las redes sociales, pero no he encontrado sitios que, bueno, reafirmen esto. Habrán trascendido, sí, la verdad, muchas cosas. Quiero recordar que las imágenes que se están viendo son de la cobertura especial que se hizo en toda la jornada de ayer para este programa, que, bueno, a partir de las 8 de la noche se estuvo transmitiendo con los resultados provisorios, con muchas de estas conferencias de prensa, charlas, los votos de los candidatos, se ha cubrido todo en la jornada de ayer por parte del territorio, tanto la radio como la redacción y, bueno, TTV ahora. Y te quería preguntar, Toni, porque es algo que también se estaba viendo desde la sección de política, si sentís que la gente estaba sabiendo, estaba entendiendo el panorama, qué ir a votar, si los cortes de boletas fueron los adecuados o estaba como un poco perdida la gente. Bueno, nosotros veníamos señalando hasta último momento, por ejemplo, la categoría de Parlasur, que siguió existiendo el desconocimiento, pero por el hecho de que, bueno, las boletas iban unidas, en el caso de Misiones tenía una boleta cuatro cuerpos, digamos, y en esto, naturalmente, mucha gente directamente optaba por el candidato a la fórmula de presidente y metía completita la boleta, digamos. Por eso se veía que en algunos porcentajes mínimos de corte de boletas para el Parlasur, particularmente. La verdad que después también, consultando a la gente, había muchos ciudadanos que todavía seguían informándose hasta último momento, incluso buscando su lugar de votación y todo ese tipo de hechos que han sucedido también en la jornada de hacer. Bien. Antonio Villalo, muchísimas gracias por su participación. Veo que todavía continúa la jornada del día de hoy. Así es. Esto continúa, así que mañana seguramente con toda la información nuevamente en el diario del territorio. Muchas gracias. Nosotros te volvemos a ver, Toni, el miércoles, porque hoy fue, bueno, una columna especial de política por la jornada de ayer, pero recordemos que política los miércoles. No te tomes muy a pecho los lunes. Bien. Y aquí, antes de irnos al corte comercial, vamos a ver qué tenemos en el firulete del día de hoy, que hubo un cambio, ¿no?, en el último momento, ¿no? Exactamente. Guille dice, che, vamos a hacer algo que tenga que ver con las elecciones. Y este es el firulete del día. Vamos a verlo, Toni, no te vayas. Estas son perlitas de las elecciones de ayer. Están dando vueltas en las redes sociales. Aníbal Fernández saliendo de votar con el bolsillo lleno de boletas de la oposición. Esto es para dudar, pero tiene el bolsillo lleno de algo. ¿Será cierto? Sí. Y nosotros hablamos de punteros. Este ya no es un puntero. Hay algunos memes de la elección de ayer que tiene que ver, bueno, con el frente cambiemos y una buena relación. Sí. Entre Macri y la Carrió, ¿no? Sí, la Carrió que dijo que es un atractivo turístico nacional. Así bote vergonzoso, escuela 73 de Mar del Plata. ¿Alguna de las cosas que pasaron ayer? Esto había pasado la otra vez también, ¿no? Sí, exactamente. Hay escuelas que se quedaron sin luz. Así estuvieron votando en la jornada del día de ayer. Qué romántico. Y acá también algunos fiscales tuvieron que contar votos casi en la oscuridad por algunos minutos. Alguien que le votó a Ricardo Ford. Aparte llegó su propia foto, digamos. Si votan muertos, ¿por qué no votaran muertos? La foto del día ha sido. Esta es la foto del día, exactamente. La estamos viendo. Bueno, ya convertida en meme porque sus anteojos, por su cumpleaños número 60, efectivamente una fiesta, ¿Pero esto es un montaje o no? Exactamente. Y Zulander que... No, se puso un anteojo. ¿De verdad ves? Sí, sí, sí. Sí, sí, los anteojos son de verdad, pero Zulander estaba parado atrás de montaje. Ah, vale, sí, es claro. ¿El anteojo era de verdad? En plena entrevista se colocó el anteojo. Ay, no. Bueno, varios memes, por supuesto, los Simpsons no pueden faltar en ninguna situación. Los que trabajan, ¿no? Como para el tribunal electoral. ¿Y eso? También algunas boletitas para ese, ¿no? También unas boletas en el bolsillo. Pero no estoy viendo si está photoshopeado o de acá mismo. Son unos memes de las elecciones de ayer. Ajá, y eso siempre pasa. ¿Viste cuando estás haciendo cola en la mesa de al lado está flash por votar y en tu mesa, que va en cámara lenta, ¿no? Gerardo Schaffer, que dice, estuvo una hora como para...